Este es El Mundo en un minuto. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, considera necesario abrir las urnas de Zacatecoluca para definir al ganador de la alcaldía entre Arena y el FMLN. El portavoz de casa presidencial, Eugenio Chicas, dijo que el presidente de la República hará cambios en su gabinete de gobierno, pero no se sabe cuándo se harán públicos. Dos policías fueron capturados en el marco de la Operación Sin Fronteras, acusados de pertenecer a una estructura de tráfico de armas y drogas. Los agentes ofrecían protección y vigilancia a los traficantes, según las autoridades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, verificó los prototipos de muro que pretende construir en la frontera sur de California con México. Durante la visita, se agudizaron sus críticas hacia California por su protección a inmigrantes. El mágico González celebró sus 60 años. El futbolista salvadoreño recibió felicitaciones de diferentes partes del mundo, en donde lo recuerdan como el gran mago del fútbol. Gracias.